Vamos arrancando, todo mundo a bailar Venga bonito, cumbia nueva, cumbia nueva Vamos a bailar, vamos a huetar, uno pancatero Venga a motivar, ya más la pancatera Venga a militar, juega, juega, sale ¡Órale! ¡Cumbia noviecita, oigan esta cumbia, báilala! ¡Vamos a bailar rico! ¡Cumbia nueva! ¡Órale! ¡Quiere pesa, oza! ¡Quiere pesa, oza! La fuerza, letal, palinas de la oce Empeñadores de guerra, paláticos latinos Paláticos latinos, venga, 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 venga En plátano, en oye, a fuego ¡Cure cumbia, manchón! ¿Cómo se llama? ¡Cure cumbia, manchón! ¡Muchos nos quieren ver! ¡Desaparecer! ¡Ya se la penano! ¡No se han visto que hacer ingresar! ¡Las chicas! ¡Mover! ¡Más famosa! ¡La Bini! ¡La Mari! ¡La Ella! ¡La Chío! ¡La Nea! ¡La Chave! ¡La Skin! ¡Siempre picateros! ¡Siempre picateros! ¡Ahora! ¡Siempre picateros! 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 ¡Vamos recortando! ¡Las chicas! ¡Casi nación! ¡Tiene motivito! ¡Pequeñas! ¡La Tío! ¡La Princess! ¡La Fler! ¡La Bini! ¡Chayito! ¡La Sandy! ¡El Robben! ¡El Beto! ¡El Beto! ¡El Cuero! ¡La Chico! ¡Ahora! ¡El Beto! ¡Paner y Kiko! ¡Viva amor, 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 amor! ¡Tommy Seijado! ¡Freti War! ¡Muñeca! ¡Sabor! ¡La Matis! ¡La Manis! ¡Es que hay palabras! ¡Poder ver! ¡Ahora! ¡No quita! ¡Saca! ¡Tommy Toma y Jata! ¡Las chocorrol! ¡Dica para misas! ¡Siempre campañón! ¡Sabor! ¡Yacanis! ¡Tommy! ¡Silares! ¡Etoni! ¡Mis! ¡Neñas! ¡Motos sin amor! ¡Leo! ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Nos más ganas! ¡La Batota! ¡La Batota! ¡Arriba! ¡Vaya mezcada visto! ¡Nos más ganas! Oscar Lanzo Lever Para Cochidoblos César Juárez, el dos fantasmas 18 de noviembre Totunghi Rada El Gememelio y el Chino Van con Carlos Belona Quique y el Marro más Con la banda banjatera nada más ¡Órale! ¡Una cumbia madona! ¡Niños de Pedregal ya llegaron! 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 ¡ cane pasa! ¡Niños de Pedregal ya llegaron! ¡Niños de Pedregal ya llegaron! ¡Niños de Pedregal ya llegaron! ¡Cayorros, maizas! ¡Vamos a seguirlo de Sina! ¡El base, el cuero, el pez, el soña, el chival! ¡Viene calavera, el paña, el maos, el choro, cachorro! ¡Viene calavera, chorito, el don, el sierra, patama del amor! ¡Jueva! ¡Ya llegó el famoso Mase! ¡Jueva! ¡Toda la rompe manía! ¡Jueva! ¡Jueva! ¡Va la vida! ¡Y por haber! ¡Vamos a las cuasitas! ¡Voca, rupe, victoria! ¡Ahora! ¡Vico para el hatten! ¡Recordido, Manhattan! ¡Viene la furia letal! ¡Y la fuerza letal! ¡Viva la oces! ¡En el marandones! ¡Pero te pago! ¡Latinos! ¡Vanabrigo latinos! ¡Viene el liderita! ¡El tátano! ¡El doye! ¡El base! ¡Ya vamos! ¡Esto! ¡Docitos! ¡Docitos! ¡Ahora! ¡Echale mi matro! ¡Todos los ojos! ¡Tacos desconocidos! ¡Hoy! ¡Hoy! Me gustó mucho ¡Hoy! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora!